En tu puerto plantea un pino En tu puerto plantea un pino Y en tu ventana un manzano Solo por verte cojar Manzánica con la mano Manzánica con la mano En tu puerto plantea un pino Allá arriba, arribita, allá arribota Tengo una caratilla que chabellota Que chabellota, nena, que chabellota Allá arriba, arribita, allá arribota Morena tiene que ser Morena tiene que ser La tierra por el sarmiento Y la mujer para el hombre Madre, bate el pensamiento Madre, bate el pensamiento Morena tiene que ser A la mar por ser onda se van los ríos Y detrás de tus ojos se van los míos Se van los míos, nena, se van los míos Para amar por ser onda se van los ríos En el modo de mirarte En el modo de mirarte Comprenderás que te quiero Y también comprenderás Que quiero hablarte y no puedo En el modo de mirarte Si quieres que te quiera Dame el cocino Mollicas de pan blanco Y tragos de vino Tragos de vino, nena Tragos de vino Si quieres que te quiera Dame el cocino Para que quiere mi suegra Para que quiere mi suegra Ponerle cruz al rosario Si tengo yo con su hija La cruz de el monte Calvario La cruz de el monte Calvario Para que quiere mi suegra A una suegra que tengo Dios me la guarde Golgadita de un pino Que le dé el aire Que le dé el aire, nena Que le dé el aire A una suegra que tengo Dios me la guarde Si está enferma y con fiebre Si está enferma y con fiebre No me están inquilinos Bebe vinito de yecla Que es la mejor medicina Si estás enferma y con fiebre Aunque tengas cuarenta de calentura Entra una ciudadera que se te cura Que se te cura, nena Que se te cura Aunque tengas cuarenta de calentura A los caracoles, coles, coles, coles La caracolera A los caracoles, coles, coles, coles Quiere que te quiera Quiere que te quiera, quiere que te quiera Quiere que te quiera A los caracoles, coles, coles, coles La caracolera Tienes una cinturita 14 vueltas le di, 14 vueltas le di Tienes una cinturita Al salir el sol te quisiera ver Pero velo nena que no puede ser Que no puede ser que no hay ocasión Para verte nena al salir el sol Tienes una cinturita Tienes una cinturita Tienes una cinturita Tienes una cinturita Que si los dieras al reto No faltaría quien te diera El 25% El 25% Tienes una cinturita Tienes una cinturita Ay, la tienes valiente Cúcale loco Si no tienes más tante Cúcale loco Cúcale loco Cúcale loco Ay, la tienes valiente Tienes una cinturita Tienes una cinturita María, tanta soledad, tanta soledad, tanta soledad, si en tu corazón hubiera un lugar. La Jota de las Tiringosas 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 La Jota de las Tiringosas